así es lo con amigos duelo duelo humillación la humillancia al fe lo pueden ver que tengo que cuatro victorias y 12 derrotas contra los que entendí retando un duelo por el alma del abuelo así hay que presentar hola amigos este es la continuación de megaman cero no de megaman x no va para tardar cuatro años igual que la diferencia entre la saga clásica y la saga es como muy pronto digo si quisiera hacerlo pero también pienso digo si el pedo porque literal sería que vos no te gustan los ceros ni si a mí me gustan los datos network y los star force y vos sí los de ahí tengo ahí tengo los ahí tengo los cero en la switch a ver si les doy una oportunidad es que es que empecé el 01 y llegué una parte en la que dije ahora para dónde y lo desinstalé me retaste también porque te acabo de retar ya te reté me retaste al dejar o al de space y dejar o ya le puse recuesta al friend y un retando un duelo a ver cancel cancel y vuelve a retar vale en la dejar uno en la otra sí 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 hija haru y las palabras chinas y las palabras chinas que significa es que no cabía kasuna no y pues palabras chinas no más aunque tres letras no es esa mierda en serio si es esa mierda que web que eres ya sé es que me gustaba naruto porque la kasuna no es de sasori si es el de la arena de este sasori no de la arena roja de la arena roja el de sasori es a kasuna no de la arena roja wow entonces la única persona que le que le importa sasori de naruto ah pero es que era chido y tenía marionetas wey y su hermana y su hermana está buena y me encanta porque es oh sakura está haciendo cosas importantes ah era el abuelito usándola como títere no red no te reta verga a ver a bordo a ver a bordo cierra la a no no voy a cerrar la vio cierra la pinche a porque lo tengo en teléfono mes mes más sencillo voy a meter y ahí voy a ver cancélalo y ahorita lo vuelvo me vuelvo a meter y que yo quiero que veas mis de ex porque dicen de ex nuevos barajas homosexuales pero que no sobre teras de terapia son enteras son son como esta mierda son viejos lesbianos son no binarios bueno es no binario bueno si somos honestos alguna de estas cartas que tengo son no binarias a lástima que no no te retarán el despejista no aquí porque acababa de hacer ddd y mezclado con resonadores pues si no probaron ahí también si retarme a ver si si no se puede si lo vuelvo a abrir a ver ya entre déjame meterme a hielo de duelos y los cuernos los con amigos de los con amigos y está y ma y que no sé culiar al joey o al revés no lo sé se challenge a ver ya la relación entre ma y yo y vas a acordar al no verdad no se conecte que ahí no se que hay por a escucharme qué pasa para cancele porque acá arriba me puso algo que te dice no puedes no puedes no puedes luchar contra jugadores que tengan una versión de la aplicación diferente no las y no las esté actualizado con razón boludo yo sí estás en steam si ayer me tienen abier metieron una actualización mandatoria en steam sí sí por eso no pesa mucho a ver intenta descargarla yo tengo la actualización yo la tengo actualizada sí sí el celular no la metieron a ver pero déjame abrirlo en déjame abrirlo ya que se déjame abrirlo entonces el destino otra vez el pedo va a ser después de empalmarlos y recortar lo no tranquilo o sea no estoy haciendo nada por un buen momento cuando estás en silencio de así que a ver vamos a aparte de las partes que tenemos callados las cortas y listo no sí 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 me ya le di initiate link qué lástima qué lástima pero en la pinche play store do you links estás y actualizar qué cagada ah no lo tenías actualizado en el celular con razón no y por eso ahí se va a tardar un rato luego luego lo actualizo a ver bueno estoy ya en el mándame entonces el reto al de space tanuki vale enviar reto retando un duelo sí ahí está es que fíjate en steam se actualizó sola y aquí esta madre y si vi que salía que incluso descargar datos nuevos y la chingada y acá en el teléfono no me dijo nada claro no era eso era eso me di cuenta después con todo el hilo de rojo dije claro seguro en el teléfono no dijo nada ahí está ahora estás jugando con caiba sí así que me da un chingo de risa el nombre que le pusieron esa habilidad alto rendimiento se llama peak performance con razón estamos jugando con el mismo personaje pero rubio la versión rubia del mismo mono ya se viene ¿no? el puto dragón de fuego enorme ¿verdad? sí pues si no ¿qué güey? o sea soy Shakaplas güey no sabe jugar otra mamada ese güey resonador o sea creo que ese es el garrón ¿no? de estos juegos cuando juegas con un personaje es obvio lo que vas a hacer sí de hecho mira fíjate que fíjate que por eso estoy jugándolo con los DDD porque ahorita todavía no se esperan tanto que de repente digas oh está jugando resonadores con DDD deja que el deck se haga popular y ya y también el pinche play el play más de la monita rosa es para confundir pero pues las micas siguen siendo del dragón o sea che Evo justo que hablamos de eso hoy me encontré con un con un caiba y literal dije ah pues Blue Eyes y se va a vetear ¿no? me mandó primero héroe elemental hit a la vieja y más change y obviamente el Koga dije ¿qué? caiba con con más que te jiro ¿qué carajo? caiba traicionando sus raíces y van ca y después de eso ¿sabes que qué me mandó? me mandó este el Gaia pero que es bien poronga ¿cuál Gaia? ah el Terrafir Mano ah el de el de 2000 de defensa sí este me mandó ese el que busca la polimerización sí y le dije como ¿qué onda? me quedé así ¿qué onda? ah 120 segundos se está se está tardando mucho esta mierda biches turnos kilométricos ¿sabes con cuál me pasó un chingo con el aro brujas? como tiene un chingo de cadenas y la chingada de cada rato se me acaba el tiempo con ese ah con razón adhirir una titi de dar contract ardiente dragón rojo archidemonio ardiente dragón rojo archimamado ay yo sí en la verga ese ese es algo que el que te está contando ese lo puse como como péndulo del lado izquierdo no importa de qué lado lo pongas el chiste es que como tiene 10 lo que esté del otro lado tiene que tener pues pues algo no sé entre 1 y 1 y 8 para que puedas convocar algo pero creo que el que tiene el efecto de que nada más puedes bajar no puedes convocar monstruos péndulo excepto monstruos DD y este efecto no puede ser negado ah con que jugando reglas antiguas obviamente y adivina quién viene red eyes black dragon ah blue eyes espera no no lo hagas compa solo pa quién va a venir iba a dejar toda la intro que dije no se va a hacer muy largo no fíjate que si le este si metí ya un ancient rules porque de repente se briquean en la mano los culeros y si estoy jugando también un ancient rules en el blue eyes porque miráte la que viene miráte la que viene no cagada no o sea no sirve felo ah no claro que no porque mi dragón tiene más que tu dragón pepe pero pues por 300 que cagada pues pues sí que tiene o sea sigue siendo una cagada 300 no más güey sí pero me chupó un huevo tu puto dragón me chupó un huevo pues te lo vas a chupar bien sabroso amigo lo siento encontrado con la bruja ah y eso qué hace no sé destruir monos bueno cartas de hecho así que adiós a tu dragón oh qué garronazo ladrillo al cementerio te vas a hacer ahora yugi ah no tú lees a caiba el corazón de las cartas me guía aunque jack qué creía jack en robarse las motocicletas y las cartas ajenas qué cagada pelo qué pasó gané por conexión le fallo de conexión tuyo no la concha de la nora puta madre qué cagada estaba en terminar turno y yo podía parar de teclear oh si no te iba a cagar tanto porque ¿sabes qué? ¿qué? tenía del controlcito la carta de mi control si te iba a contener de mierda ese no ah le ibas a encadenar porque a mí aquí sí me había salido que se había destruido tu dragón sí pero no podía encadenarlo y me iba a terminar turno y ahora me quedó así trabado deja que saco el juego y ahí lo abro de vuelta dejó de grabar el gameplay sí sin 15 minutos lo detengo ay no yo no lo detengo porque porque ya lo tengo porque ya lo tengo no porque la cagada esta este me va a ser me va a decir después renderizando en espera y la chingada pinche discord digo pinche este zoom cagado sí zoom gay zoom zoom para maestro mira y qué bueno que como nos dejó como me dejó de anfitrión este ya llevamos una hora porque si no nos hubiera marcado a los 40 minutos que nos vayamos a la verga sí ¿no? ¿dónde estás? sí 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 ya sé que está el PTS ¿cómo se llama el pibe este pindirrojo de sexal? este pelirrojo ah este suri 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 ¿no? bien me da un chingo de risa que es este ese ese güey es tri ¿no? o trey porque pues tri y en japonés es suri porque tri y el otro pendejo el fo que es fo por for en en for kids es cuatro así tal cual cuatro pero ahí le voy a grabar de vuelta ahí estoy grabando de vuelta va 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 y su otro su otro hermano el que se llama este en japonés ¿cómo se llama el pendejo? este no me acuerdo si es five o go no me acuerdo como chingón se llama y en español el for kids es quinton con la caga mira te puedo decir algo yo 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 antes no era de acostumbrarme los nombres esponjas de estos porque algunos son difíciles pero después le dije no si es mejor eso la verdad que son mejores estos nombres si pinches nombres de de a huevo tienen que ser este como se dice ajá yankee si exacto blancos este heteros yo creo que el que más me acostumbré es con judai porque jayden ya dije como ché pero el punto porque digo veo judai y digo el punto chiste es que todos se llaman conju conju ajá y otro jay si es el único es el único el jay claro porque después otros se siguen llamando yusei yuma incluso en el doblaje en inglés y todo eso es como yusu que pues es yu también porque pues es de la pinche este tiene que ver con los pinches dimensiones y asusu algo que hace es que me irrita que hacen otros como se dice otros jugadores en este juego ajá es cuando tipo no tengo nada en mi campo estoy con 600 de vida y los hijos de puta siguen invocando y poniendo es que sabes 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 por qué sabes por qué es porque este pues muchas veces muchas cosas en cara ajá exacto dices es que qué tal si en la mano trae un pinche curivo una cagada y no se muere entonces te pones a como asegurarte la victoria y hay unos y hay unos pendejos que sí son mamones porque a veces ya no tienes nada ni en mano ni en campo y empiezan te voy a poner mis tres monos ahí bien mamados ahí sí dices sí ya sí sí no te pongo un asincro una X Y Z te pongo un activo péndulo y sacrifico este otro para ponerte este otro es como que matame ya sí ahí nos vamos a hablar de Mega Mancero de Mega Mancero que lesista del pinche juego es que sí ¿qué pasó? no decías decías vos literal ya ves que al principio te dicen este ah sí este es tu pásale estás en tu casa Flanders y te vas a explorar ahí ya no supe a dónde ir y este y dije ah te vas a la verga juego y lo desinstalé sí mira lo que pasa es esto que ese es el garrón de los cero que sí puedo entender porque no te acomoda tanto a vos es más a mí me cuesta acomodarme que son un poco más metroidañas por así decirlo y a la vez también es como tienen este sistema de emisión muy rompehuevos yo puse puras máquinas porque dije a huevo máquinas puse máquinas y al deck lo llamé de mitad genial ese deck me encanta me gusta mucho los decks de mitad cagada aquel al que no le gusten pendejo que no le gusten las máquinas así como como no te escuché cagada aquel al que no le gusten las máquinas así como es posible que alguien no disfrute las máquinas unas máquinas unas máquinas que transportan rocas así mi sueño húmedo en inglaterra eso no 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 mostre su no mostre su su mazo de mitad así su verdadero metal del mazo a ver set carácter sin metal no me gusta pinche juego de mierda porque juegan esa cagada donde no sale metal cooler mejor jueguen Dokkan Battle así gasta que los super recibo vos porque no se sigue en pego el pelotudo sí aparte el vato ya ni videos hace ni nada de estar teniendo su pinche vida exitosa ahí en Inglaterra el vato y nosotros así el metal y la chingada sumarino un mosquito mecánico viste un mosquito de metal ah sí te vas a ir a la mierda con tu carta set ah lo de tus equipos este así bien rancios ¿por qué los odias? funcionan es que suben bien poquito güey bueno pues pregúntame una que suba más que que te diga claro pues a razones yo si uso el Pegasus quise usar los Toons no no para cosas ah sí pinches Toons eso si no valen verga y nunca han valido ni valen gran ¿por qué? no valen verga son lentísimos los pendejos y a partir de ese murió Top Word me muero y me hago daño la verga sí no eso es malísimo eso es lo único que me gusta de que oh aspecto de mucho tu te temís la vida ¿por qué? a mí a mí a mí me barrias a mí de que usas tus cartas de de equipo no pero es que estas mira estas fíjate se destruye y yo digo ah no importa se recupera o sea ahí es donde ya entra el lo chingón de 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 los equipos de los Noble Knight porque una vez Fortuno regresan entonces ahí ya no están cagadas ahí ya no tú das cringe lo siento tú das cringe neo chiquito neo chiquito se murió de cringe como Hulk explotó le dio inflation sí murió de clinch sí de hecho oh wow ya se fue él desde hace rato ralito hola hola no sabe que estamos grabando no sí salió el letrero de lo que se está grabando pelo aquí no puedes fingir que no no puedes fingir demencia pelo ahora sí llegué a despedir como siempre digo uy es que fíjate rarito estuvimos batallando ahí con el pinche este fightcade con el fightcade ajá y al final fue así de ah bueno pues vamos a ponernos a jugar de un links valiendo verga vamos a ponernos a jugar de un links y él dijo no no quiero soy gay pinche juego feo ya me voy y se fue y dice es fight to win y que creamos que no es fight to win es que soy hot todo eso y soy el letrero lo bueno es que me dejó como administrador como anfitrión porque si no no podría este pues grabar esta cagada fuera de joda no entiendo esa verga de que oh no es fight to win boludo no es farmearle muy muy enfermamente to win ay no yo soy león policía por favor a león policía no le gusta este juego a león policía no le gusta el yugio oye tú vas a hacer la miniatura ¿verdad? esta semana Felo sí la estoy haciendo la estoy haciendo ah bueno así mientras nos habla la está haciendo justo ahora a huevo dibujando jugando ya estoy yo Felo y hablando todo 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 bueno acá que quiero ponerme otro chaboncito más quiero arreglar un poco este deck porque se ha pedido boludo cosas no no lo hagas compa ¿cómo verga se escribe héroe en español boludo? ¿dónde está? héroe tiene acento en la en una de las seis sí en la primera ¿no? sí en la primera en la primera en la primera pero mira está ya está tranquilo ya está ya encontré mira lo que puedes hacer es buscar un nombre de héroe que te acuerdes como Neos y luego darle cartas relacionadas y ya bueno no sí pero mira cuando busco héroe en google una de las primeras imágenes que sale es el alt mike de buku no hero mira esa es una de las razones de por qué pasé mi juego en inglés porque de repente era como de ah voy a buscar no sé este a Elemental Hero Dark Contrast ay cómo se llamaba en español qué cagada y así o Ghost cómo se llamaba Ghost el pinche este Masked Hero Ghost cómo se llamaba en español vale verga y por eso lo pasé inglés ya bueno ahí ya estoy listo sí a ver quiero ver cómo 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 se la parten a Felo va a ser muy divertido comparte la pantalla este Felo no puedes ¿verdad? no porque estoy en celular en Zoom y no en la cámara mira es que mi ranito Felo está grabando el gameplay en su computadora y el Zoom lo tiene en el celular yo estoy grabando en la computadora el audio y estoy jugando en el celular bueno tendrán que narrarme así mejor mira Jaro así mejor porque si no terminarás viendo sus cartas tienes razón vamos a hacer es Yuda Yuki Felo contra Edo Fenix yo claro hay que actuar como un anime Jaro así muy bien para mi primer movimiento voy a activar la carta mágica Destiny Draw que me deja descartar un monstruo héroe de mi mano para robar dos cartas nuevas ahora voy a activar la carta mágica polimerización para convertir a mis dos héroes cuidado Felo para convertir a mis dos héroes en uno y la acabo de cagar porque debía haber primero convocado a uno de esos estúpidos al campo no importa no importa ahora voy a activar la carta mágica ¿cómo se llama esta cagada? Fusion Recycling Plant y voy a terminar mi turno no sin antes que la pinche carta de esta mágica me recupere un mono este rano es tu turno ajá qué bien yo soy el Jaden yo soy yo soy Edo Fenix mi papá se fue por cigarrillos un día estaba estaba en asuntos turbios y entonces lo mataron pero 4Kids lo borró y dijeron que se fue por cigarros a la tienda pues le busco de rascacción a las dos a rascacción a hacer algo que después pasarás y haces cosas bien es que son una cagada esos weyes porque dicen dicen así tipo voy a activar rascacielos dos y ya y después los pendejos atacan y oh por qué no murió tu monstruo lo que pasa es que rascacielos pendejo explícalo antes no ves que están parados como a 3 metros de distancia y no pueden leer las cartas se me apagó la computadora ahhh 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 error de conexión rarito felo todo culpa de raro felo no caigas al reino de las sombras no siempre tenés que perder primero ahhh se me apagó la combu la puta madre se me apagó la computadora que cagada pues parece que una vez más Edo Fenix lo ha hecho otra vez no permite la grabación se te apagó la computadora y así voy a pausar la grabación no no voy a pausar la grabación sigamos platicando mientras la prendes bien a ver estoy buscando mi control seguro que lo dejé por aquí aquí está aquí está mi control tu control sí para que juguemos al Skullgirls ah sí tú tienes Skullgirls ¿verdad Felo? sí sí ah pues prende la computadora y jugamos Skullgirls hay que jugar Skullgirls pero graba raro pero graba raro todo joto ok yo grabo yo grabo el gameplay pero ustedes graban el audio ah pues se graba que ya está grabando sorry sí así es va a ser una hora una hora Felo y yo jugando así solo si luego Skullgirls en el mismo video huevo cuánto poder entonces voy a ir abriendo el Skullgirls no voy a salir con que hay una actualización porque no lo has abierto en un millón de años o una cagada así entonces ahí ya se me guardan estamos grabando de nuevo hola amiguitos hola otra vez estábamos hablando de Kamen Rider Felo y yo porque Haru desapareció y también hablamos de Himan y hablamos de Himan y de Haru pero ya sé que Haru y estamos grabando otra vez hola y quería decirte que si Michi es Kaisa hecho mal no les entiendo una mierda me voy a poner unos teléfonos o algo espere dale te decía Rano si el Kaisa el Kaisa no me acuerdo el nombre del chabón sin el traje así que por eso le digo así pero si es así o sea el chabón está enamorado de la de la compañera de Fai de Takumi pero el chabón ahí dice a Michi si le dice una oh si te tengo reganas te quiero culear y la que está bueno pero eso es personal ¿cómo es eso es personal? no entiendo todos me escuchan me escuchan me escuchan me escuchan ¿qué tal me escuchan? bien como cuando los lo chacaste o culero oyes no culero yo no diría culero tú oyes como si te estuviera oyendo en la radio pero no estés en la radio a chinga a ver vamos a ver cómo le puedo calco sí en la radio en la radio calo en la radio pues un pues bueno son medio como la radio ¿o no? me escucho bien o me escucho mal ¿ya no es como la radio? sí sigue siendo la radio no ya no es como la radio ahora es como si tuviera el micrófono así pegado a la boca a ver ya lo moví de lugar a ver ¿qué tal? ah está bien mucho mejor ahí estás ah muy bien chicos van a pedir que por ustedes que está actualizando el culero y está tardando cuatro minutos yo ya tengo abierto Skullgirls a ver déjame me meto a a versus ir en versus ahora sí si versus versus juego de ilumbre versus ¿qué pasó? no fue chistoso como en la nueva parte de He-Man que hizo kumiar el esquemer el esqueletro kumer el kumetor en esta parte dos la gente se enojó menos pero le decía a Filo que igual me tocó eso de que no están ridiculizando a los hombres como ah sí andan andan mamando con eso es así de es que no puede es que no pueden soportar que los hombres sean inteligentes por eso convirtieron a He-Man en Hulk y por eso o sea ya ya pinche gimnasia mental al increíble esos pendejos que es alegre porque el orden bananero es canónico con el esqueleto sí recientemente he visto que He-Man arriba abajo a ver ¿me pasas el lobby por el chat del estilo o qué onda? crea el lobby Renito crea el lobby yo creo lobby ¿qué pasa? vas a poner el nombre recientemente en quien he visto en He-Man recientemente vi que He-Man estaba siendo funado por ser feminista qué cagada mi caricatura de los ochentas debe ser machista no me gusta de otra forma y les voy a explicar por qué bueno se perdió que estuvimos barriando y se perdió como cuatro horas en Dueling sí lo más porque sí o sea es bien gratuito el pedo y hasta Haru se lo puso elogiado dijo está viviendo un misionario en Inglaterra y los otros ahí las piedras y la chicada ahí les va la invitación los invito sí ah sí ahí está ahora como como verga aquí ya salió ya hermanito te ha invitado a jugar ya estoy jugando Satanás juega estoy listo Satanás Satanás juega dice Satanás juega te ha invitado a dice que está actualizando Satanás juega quién está grabando el video nadie ahí va ahí va no pero no pero tú estás grabando la reunión no Ranito sí todo al mismo tiempo órale pues órale eso es todo está grabando ya ya no he comprado no he comprado a hombrela a hombrela no sale hombrela no sale está en la beta nada más no hombrela ah mira ahí está Annie ¿por qué puedo ponerla? porque yo la tengo porque yo la tengo ah o sea que la puedes prestar sí chido voy a probar yo ponía desde celular que ya borré porque dije ya no pago pinche juego pinche juego gachacero yo no la descargo porque ya la tengo exacto XD si quiere este equipo un minuto la cagada es que aquí no les puedo subir más ¿qué pasa? yo con los juegos de celular tengo el problema de que los juego dos días y como me hacen esperar o salen con sus mamadas como al cuarto día me lo borré sí de hecho también el único que conservo es el pinche Duel Links y el otro que jugué durante un buen tiempo fue el el de Sega el de el que era como Conecta 4 con Sega y lo y desactivaron los servidores y ya pues lo tuve que desinstalar era era un ¿cómo se llama? era un Conecta 4 era un pinche este Candy Crush de monos de Sega yo no entiendo jugaron ese de King of Fighters que tiene a veces así como mujer y todo eso a mí me gusta mucho el arte el artwork de ese juego de King of Fighters mucho y está chidito y ya se murió la Annie oh Cerebela si tú sí es lo que quieras mamita Cerebela la Cerebela ¿quién le ha puesto atención a la historia de Skullgirls? yo no no yo creo que ni siquiera he terminado más que con con esta Eliza y con Squiggly que nada más se ha acabado Rano la pregunta en realidad es ¿quién le da bola a la historia de los juegos de pelea? hay gente que sí que le molesta en los Mortal Kombat porque los vianos siempre son malos sí, súper ¿cómo se dice? son los malos sí, pero pero pete después ah, sí hay gente que te dice no el Lord of Duty es un intenso y tremendo es como no son pelotudos el Lord of Duty yo sí te la creo que está así bien extenso y feo porque no feo digo hay dos viajeros de tiempo porque es tan así que los pinches últimos dos juegos que salieron cuando te metes al modo de historia en lugar de que juegues te ponen así y se vuelve un aviso mucho texto sí mucho texto sí ya la cambié estoy cambiando porque yo quería otro color de Annie yo quería otro color de lesiona o les pide en mi lugar es esta parece lo tiene esta filia ¿no? ¿qué cosa? yo de de Annie el color que quería agarrar era el de Link el de Star el de Star ah no el de Link también el de me gusta el de Link el de Star y el de esta baile de esta niña a mí me gusta el de Peacock el de Vivimos ah sí el de Vivimos Simón todos en un mundo Pokémon Pokémon ahí le vi eso ahí la salte ahí entraste ah bien la que sigue ya va Felo ok y mira y esta se revela como como diva sí señor puedo verlo espiriano ¿no? sí 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 puedes creo que sí creo que sí puedes se acabó el tiempo Renito y no me dejaste agarrar a cerebela como 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 diva te odio eres la la cerebela vaca qué rico ya no te odio yo no me acuerdo de que esta se revelara como mafiosa como líder de una mafia algo así sí no sé no sé también pico también pico que era así como una como bien mafiosa mira yo leí el de yo leí la primera cinemática del de Squiggly y la última así que sé que se murió y ya y que era compañera del colegio de de Filia así es Haru no sabía lo que se acaba de enterar ahorita que dijiste sí no 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 me equivoqué eso es Penguin sí ese es Penguin sí porque esta Filia esta Squiggly lleva mucho más tiempo muerta pero Squiggly tenía algo que ver con Filia ah sí que sus boludos que tienen encima son amigos no no el Horas ah no 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 lo estoy viendo madre ahí está si se hacían los poderes no me acordaba este pinche cambiaron ese especial ya no es como antes en que es diferente en que te baja la pinche barra de especial la pinche calaquita me tengo que recordar como tengo configurado esta mierda boludo oigan el Etno tiene este juego ¿verdad? no mal le dijimos no no lo tienes no lo tienes Joto y no lo compra no tiene la Play el PT lo tiene la PT Station la PT Station PT Station 5 sí que está PT la Play 5 honestamente yo quiero una Xbox series cualquier cosa pero quiero una porque es compatible con los demás ¿verdad? sí por el Game Pass precisamente todo quien es por esa razón acto es como de Heroin es gratis sí ¿ya salió una mierda el Heroin ah no salió el Multiplayer ¿qué cosas el Multiplayer? el el ya salió de Heroin si no el el Multiplayer de Heroin no tengo idea de qué estás hablando yo tampoco Halo Infinite boludos ah el Halo Infinite ¿sabes qué te estaba entendiendo Felo? Killer Instinct yo dije pues ya nomás pagas y ya está ahí no el pinche Killer Instinct que es este ¿cómo se dice? mira el Killer Instinct ese de nuevo sale sale baratísimo siempre lo ponen en ofertas bien barato pero no lo compro porque pesa un chingo está chidito está chidito ya vas Felo está chidito ya le este y cómo los veo 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 o vas a jugar tú ¿no? o soy yo primero contra Felo 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 yo puse punta estoy listo ahí está ahí está vas a ver la siguiente partida ya muy bien ese Killer Instinct está chido pero obviamente mi computadora no lo corre así que si continúa Jaro se lo dejé a oveja en su computadora porque vamos allá y entonces pasaba que yo estaba editando video y de repente me salían las notificaciones de que había desbloqueado logros porque estaba jugando el pinche oveja pero yo editando video así de órale qué chingón soy voy a ver la siguiente partida y no empieza tengo una compu de la NASA y si lo aguanta pero pesa un chingo ese juego pasan como 80 gigas algo así qué cagada qué horrible por qué casi todos los colores de la ANIS son bloqueados ya la puse porque no la compraste porque no la tienes pero la quiero ver ah, yo tengo que elegir el escenario juegue, sí ahí está ya cagando cagando a ver si me acuerdo cómo juega esta mierda a ver excusas muchas veces hasta que salgan si así se juega Skull Girls tengo control de lesbos no sé cuál es el X yo tengo un control de Wii U yo estoy jugando con el control de GameCube pete con el Wii U boludo ese control pro de Wii U es buenísimo este control me encanta está horrible Scott the Wolf está chido sí está chido sinceramente sí está chidito Scott the Wolf dijo que no Scott the Wolf me la pela a él le gusta Mario Kart 64 ah, sí sí soy yo pete el sabonés qué pasó ahí se murieron ¿por qué? porque yo los vi a los dos morir instantáneamente sí, también así nos pasó morimos morimos a mí me salió estirando el oponente sí me salió eso y luego de repente se cortó y salió que te morías y yo también parece creepypasta la creepypasta en el brocho cast salió una foto de feo ahí en la pantalla en ese momento con los ojos de muerto salió Celeste ahí con el ojo sangrando y se empezó a violar a Haru por su espectáculo Torillama se fue al baño él se fue al baño él se fue al baño con sus titulistas de Leon Policía de Leon Policía del vieron que a Leon en la película nueva lo hicieron un pete lo hicieron un pete Leon Policía es Leon Policía es Leon Policía pero es el vato de Victorius y es el bufoncito del grupo wow soy el tercer uno no me di cuenta sí y está bien chistoso porque o sea la película está buena porque condensa el uno y el dos y entonces dijeron necesitamos que alguien sea el chistoso ah pues el que es su primer día el novato que sea el tonto entonces el Leon lo traen todos de su pendejo se acuerdan cuando cuando les dije que cuando Ed y tú la vieron que les dije no en Twitter ya me tocó ver un chingo de gente enojada porque el Phantom nunca aguanta ese mismo día me tocó ver un comentario de un vato que puso un tweet que dijo por ver la película de Resident Evil como a las dos horas publica que mal que la vi me arrepiento ah está chidita está está muy 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 genericón en cuanto a sus encuades y esas cagadas o sea está muy ah pues película genérica de zombies pero está chida porque pues por lo menos esta vez si están adaptando los juegos pues sí pero ahora se toma en serio sí bueno así como no 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 por eso el fandom lo que quiere de Resident Evil es que se tome en serio no mira hay una parte te acuerdas jugaste el remake del 1 sí te acuerdas de la pinche niña esa demoníaca que no podía morir que estaba ahí que te salía cada rato y no podías matar sí la que se le murió a su familia y al final se tira por un pozo bueno hay una parte hay una parte donde esa vieja le hace una llave una llave tipo este tipo Sherby a un leaker a un leaker no te diste cuenta que estabas jugando boludo pensé que estabas contra no es tú yo ven el primero platicando del Resident Evil y el pelo así sin decir nada nomás viendo aprovechando vamos a botarlo al boludo esto te pasa por hablar de Resident Evil sí aparte sí entonces sí mata más de snook a un leaker con una llave con sus piernas estilo Sherby esta vieja así que pues no se tome en serio la película qué chingón justo el tipo de película que quiero como las de Death Racing no las he visto pero así de lejos también se ve que son así como de broma y mucha gente está enojadísima con las películas yo digo pero ni los juegos se toman en serio es más obvio que los Resident Evil los Resident Evil son del pelotudo ese desconectado del oponente Frank West ¿qué cosa dijiste pelo? son de Frank West ¿no? son donde te puedes vestir de Megaman y matar a los zombies a disparos eso no se toma nada en serio eso no se toma nada te digo y se enojan con una película que es así de broma es que es que es que hizo la de esa esa ah si no era no te iba a hacer eso no si querías no no te iba ahí está ese era si querías hacer el 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 ese no es valentine así está así era pero fallaste saben ya no puedo ver la pelea me sacó y me dejó en el lobby la cagada esta jaja y vaya a llegar agarrando así que cabió ah que malo soy me tocó otra vez muy malo ¿quién ganó? ah ya no me toca pues sí ¿quién ganó Felo? voy yo a ver contra el Felo entonces me quito y ya verán ustedes ahí está ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí aquí es como ah no encima aquí es como turu turun ah no aquí es el hijo ah no aquí es el hijo a tu mamá ¿dónde? promo fortium con los colores ¿de dónde están los colores de colón? con los colores de Iron Man ponle pon a Parasol con los colores de Blue Mary pon a Parasol con los colores de Blue Mary hazlo por mí oh sí tiene Blue Mary sí pero no pero Parasol pero Parasol no la que tiene de Blue Mary es esta Miss Fortune Parasol tiene de Daphne mira Daphne no puedo poner para atrás no puedo poner para atrás Select dale Select si puedes qué triste que no puede grabar como escoge en mono oh puta madre no 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 me dio el tiempo ¿por cuánto tiempo graba esta cosa a esto se sigue grabando? ¿el Zoom? creo que como como las reuniones de Ed que tiene chingadera premium no nos va a sacar igual en un ratito hace rato llevábamos como hora y media igual en un ratito me voy amiguitos no te estaban corriendo yo no soy Ed yo no soy Ed yo no te corro ya se va a acabar el gameplay amigos ya se va a acabar el gameplay ya quedan 10 minutos ¿tiene algo más que decir acerca de que era el tema de hoy? sí no el vato de repente estamos bien entrados y no es que ya denme sus conclusiones acá bien momento maestro bueno es eso el boludo así que sí ya sé oh que buen frente boludo ya vi pinche no mames mami por ahora esta madre esperando al oponente no Felo ¿qué te pasa? otra vez vuelven a pelear así como nos sacó a nosotros a Felo y a mí les sacó ahora ustedes dos así que de nuevo si se puede yo ya estoy yo ya estoy Satanás juega Satanás juega se fue Felo vamos a jugar Satanás mientras regresa ok estoy acá estoy acá pero no no sales en la no sales en la sala a ver déjame te vuelvo a invitar ¿cómo que no? y ahí no me apareces ni en el Steam no me apareces ni en el Steam yo me veo estoy en la sala ahorita te tocan tres monos vamos a poner ahí ¿a quién? vamos a poner a a con mi suerte nunca he sabido jugar si te vuelvo a poner a este hueco a ver a ver a ver tengo una idea tengo una ideaza de ahí de chat del mundo este y ah no me acuerdo ah estoy desconectado el Steam ok te dije te lo dije te lo dije y que lucharé por ti esta vez ahí está la blume de ranito ah mira que guapa pero me gusta más de leona también tienes tu traje de leona y ya también no la que tiene leona es otra ah si mi suerte también tiene de leona tiene leona del 13 tiene leona del 13 ah exacto dame tu fuerza Pegaso porque voy a pelear por ti este es tu es turno pero lo voy a jugar yo yo te doy esto es mi fuerza que ya se va a acabar el gameplay ya se va a acabar el gameplay amiguitos conclusiones por favor morros 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 que tienen algo más que decir de Godzilla que las americanas están chidas incluso la primera te acuerdas cuando soy la primera que un montón de gente la odiaba si si pues si eso mismo dijimos que al principio todo el mundo lo odia no cuando salió decía nada pues tuvo bien y luego le empezaron a odiar como siempre pasa como le pasó a la de casi todas las de Marvel si no las de Thor las de Thor al principio no hicieron nada de ruido y de repente ya todos estamos de acuerdo que son las peores se murió Harley Quinn se murió Harley Quinn le hice un bien a la humanidad así es así es ya se va a acabar el gameplay ranito ya se lo acabo ya ni te dijimos eleno estaba bien diciendo vamos a grabar con el gato y no sé qué así de no comparte la pantalla y ya no no se puede como yo pronto le dijimos apretar en la tecla Windows y es que a ver no me sabe el lápiz va a salir usas Linux a ver no estás ahí a ver qué pasa no estás ahí ahí va ahí va invitado vete Miguel la invitación vete Miguel la invitación a ver pues está bien véenme descontento pero bueno no fue entra no 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 hay alguien en Twitter que quiere jugar con nosotros quien quien lower user ni sé si lo tengo en Steam al güey sácalo y de que se vaya a la verga ay el mamón porque ya se nos va a acabar el gameplay si ya se nos va a acabar el gameplay vuelve vuelve a jugar en lo que en lo que se le acaba el gameplay a Felo decirle eso chavo decirle al logo si ya se va a acabar el gameplay así que no podemos seguir jugando pero te volví a mandar la invitación porque como si ya se tranquilo el gameplay de fondo si así es el gameplay de fondo y mira no pudiste ver a a Blue Mary la voy a tener que agarrar de primera están malos hermano si soy bien malo es que ya tenía rato que sin jugar este pero pero me dieron ganas ajá claro claro parece que es tu primera vez jugando es como es el contrario del 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 Dune es que yo nunca juego y nos pone una pinche retroverguiza en el Dragon Ball Factor como no juegas cabrón como no igual fuera de la jugadora del Dragon Ball Fighters es muy fácil de jugarlo apretando mierda listo de hecho si muy fácil de jugar me tardé mucho en escoger me pusieron ¿dónde se pone jugar con alguien acá en Versus? te sale la notificación ¿no? de que te invitaron a jugar sí pero me puso el juego estoy en el menú del juego no creo que tienes que aceptarla desde ahí tienes que aceptar la invitación porque con aceptar mi invitación ya sales ahí y lo puse a ver mandalo una vez más ahorita que me espero me espero me espero ranito me voy atrás y mándala a ver pues es con ciclas mira la que bonita la gatita rubia mira que bonita ya parezco ¿qué te pasaron para sacar en el menú? ya no me acuerdo ni yo pues si quieres se acaba y ahorita se lo mandas ahorita que se acaba te lo mando ya parezco si no entiende el disco pobre vato aquí nosotros bardeándolo bardeándolo y él que nos prestó el zoom para esto tú sabes que aunque estuviéramos diciéndole lo mismo sí en el último Brochacast me la pasé burlándome de su mensaje para Kuki es romántico bien eliminada la Kuki la neta neta sí ¿cuál es su momento favorito de Brochacast? ¿momento favorito? cuando llegó ya está acabando el gameplay yo tengo ¿cuál es? cuando iniciamos el juego Rangers que le decís a él antes de empezar muestra la miniatura pero no me la viste y dice él mi voz grita te estoy diciendo cabrón ahí en el Discord adiós amigo a mí me gusta a mí me gusta cuando Kuki me cambió y me dijo que se dice aguacate ah lo de aguacate sí buenísimo eso la pelada de aguacate y la palta presea dice que es presea sí adoro que es serio esa mierda esto y el de las pesadillas con queso quiero dejar que se dice con queso y sin queso ¿por qué hay tanto quilombo con eso? lo de las pesadillas sí no es uno que encerré en el baño por pelionero por pelionero y cogelón o sea todo el cabrón ah eso es quesadillas entonces ¿qué? eso es las quesadillas entonces ¿qué tiene las quesadillas? a ver a ver no entendí lo que tienen las quesadillas que me expliques el bardo ah que te explique el bardo es que mira las quesadillas son una tortilla con ingredientes adentro aquí en la ciudad de México y alrededores dígase estado de México de Hidalgo tal vez les decimos quesadillas aunque no lleven queso o sea pueden ser cualquier cosa siempre y cuando pues sea la tortillita así con grasita y los dos ingredientes ¿no? entonces es muy común que vayas y digas oiga me da una quesadilla de no sé de papa sin queso ¿no? o de pollo sin queso entonces en el resto del país se estresan porque dicen ¿cómo se van a llamar quesadillas si no llevan queso está en el nombre? entonces ese es el pedo de eso sí iniciar el juego ese es el pedo de Let que dice no, no puede ser una quesadilla si no lleva queso no seas enfermo mental ¿ya se cayó el fello? ¿se murió? ¿qué pasó otra vez? estoy de acá ¿ya ya te salió o no? no puta madre a ver invitar invitar a fello a ver invitar a fello yo te invité a ver ¿qué pasa? ya te invité ahí está como lo hizo Haru como lo hizo Haru porque como lo hizo Haru no me sale Haru aparece el botón verde jugar así enorme a ver dale entra pues para que se inició esta mierda banca ahí está jugar otra ocasión de descubrir a mí no me molesta ¿no te gusta esa? no no me molesta ah la del principio la del intro la del intro sí aquí hice esa canción me gusta la de jazz del final anda le di a saltar y no sales a ver invitar invitar ya jugar ahí está ajá 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 y luego no sales fello ¿qué sucede? cargando ahora sí te voy a partir la raja te ha curreculiado Instagram te bloquea jajajaja sí chisa que era literal dárdenme su travesía escogiendo personaje porque eso no lo puedo ver a ver equipo 3 y voy a seleccionar ya sabes que agarro ranito mira Annie Annie color color gamora Tilia color y luego Squiggly con su color normal porque tiene la piel morada y luego pues no sé Dafne sí Dafne ¿por qué no? Vila común Pico que no Pico que en contra el Cienco ah sí cierto su traje de me tengo que apurar porque si no sale la Miss Fortune She-Hulk rápido She-Hulk ahí está She-Hulk listo 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 vamos con nuestro internet increíble vamos a ver Pelo ya se trepó al techo de su casa para tener mejor internet sí están ahí todas las barritas según Jaro bien libera a ese pobre gato no es un pelionero ese era el taladrito como una como una ruedita con patadas o con no me acuerdo bien como la ruedita es con patadas la ruedita es con patadas la Annie tiene el traje pero el clásico de Gamora es el de no es el de Gamora más la Gamora más 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 sí 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 de las estrellas de las estrellas pinche hitbox mamado de la Annie ay hablando de hitboxes mamados hitbox y el morada ah es que es cinco y cierto es hishenko sí como pregunta su nombre hishenko seguro hishenko lo decía lo decía la narradora del pinche narrador del mar versus capcom hishenko hishenko sí hishenko ¿cómo se llama en japonés? era leileia leilei ajá era irei mejor ese que hace heisei es china se murió Gamora me hicieron recordar que descubrí hace poco que le quitaron un traje al magneto en el valor contra capcom 3 ah sí el traje del rey de españa no el de rey de españa el de rey de españa y sabe que cosa pasó con un príncipe o algo así ya se lo quitaron mejor y ese es como uno sin traje alterno pobre magneto pobre patito chijole ah es fello sí obvio claro que sí eso me recuerda sí es cierto Jaro mira el fello se compró Mario contra capcom 3 ah buenísimo pero su compu no lo aguanta así que me lo presta yo sí lo juego yo ya no tengo el xbox así que ya no lo puedo jugar pobre Jaro puta si no tuviese frente a esta mierda esta cosa y si no hubiese acordado cómo jugar con Miss Fortune porque nada no me acuerdo mira mira fello yo no me acuerdo cómo jugar con ninguno pero yo me divierto mi puto Ixo no hice por cierto las tengo en japonés a las monas sí igual yo le cambié yo no yo lo tengo en inglés porque el juego es gringo y digo no en inglés dejé dejé algunas dejé algunas en inglés como esta valentine porque no me gustó en japonés pero la mayoría sí las tengo en japonés jueguen otra afilia afilia quiero verlos como bueno última porque última cosa ya se va a acabar el gameplay ya se va a acabar no amiguitos quedan diez minutos de gameplay me dan sus conclusiones por favor ya se ve ya se ve el Aiza y Liza me dan sus conclusiones por favor cuál es tu juego de pelea favorito el COF-13 no no que el COF-13 no el Street Fighter 3 estoy diciendo mamadas y yo también seguido por el Capcom contra SNK2 así como lo hace tu gato a este chido el Capcom versus SNK2 me gusta mucho ese no me gusta nunca ese en K de su Capcom a mí tampoco no hace feo está muy feo o sea no 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 es no es que se les haga a ustedes feo objetivamente está feo y me decepciona porque tienen porque el roster me re encanta pero no me gusta cómo se ven a mí no me gusta ni cómo se ven ni cómo se juega no también se juega re choto viste con el tiempo ese empezó a ganar muchos fans pero también me acuerdo que en su tiempo era como que lo general no que no es un juego está bien culero pues fíjense que fíjense que si el gameplay estuviera bueno no me importaría que los monos se vean de la verga pero pinche gameplay feo y tosco ahí bien duro bien duro duro cuando no te pensás no ves que no me acuerdo cómo estaba la el ice aquí no me dejas buscarla mira mira se juega se juega así compa se juega así compa le das le das dos vueltas a la palanca y apretas tres botones maximilian dude maximilian dude yo estoy imitando yo siempre veo su nombre y siempre pienso que es siempre veo su nombre y pienso que es maximilian dot como está escrito con dos os es el maximilian dot si no pero eso es burla porque dicen mucho dude y siempre si lo sé lo sé yo quiero giro yo quiero hacer escrito no filia digo tú este pinche cerebel seré buena ven acá puta reconozco ese color de cerebel es de pinche diva diva de overwatch lo reconoce por el porno de overwatch claro por el porno de overwatch rarito cuando jugó overwatch no no si lo voy a jugar lo voy a jugar un par de veces se me hizo divertido pero pues hasta ahí la verdad no se me hace un juego que cueste 60 dólares lo que si si la pinche switch está ahí en pinche mil varos así de que verga ahí entonces se me hace el de no no debe escuchar eso que pasa ya se va Felo entonces o que pasa que sucede me quedo viéndolo me quedo viéndolo ah ok está bien una más ranito una más satanas juega que ya también me voy a ir a dormir ya nos mandó ya nos mandó dormir el led así que hay que aprovechar eres el uno gelo a ver a quien ponemos sabes que aleatorio si aleatorio sale todo si si aleatorio ah chingado que botón apreté ahí está ya la historia es muy bien para que esta tipa ¿cómo? ¿por qué lo pones aleatorio? me encanta mira el Wolverine Wolverine yo soy que pardo yo solamente tengo pero mira me salió el pico cable así que no hay problema yo solamente tengo una petición para Disney Plus si doblan si doblan bueno ahora que traigan la nueva serie de X-Men que seguro que la van a traer y doblar no usen no usen el elenco anterior porque muchos van a sonar muy diferente usen el que usaron en los últimos capítulos de pinche Venezuela no sé qué verga y le doblen todas de una vez por favor porque el doblaje original está bien culero horrible es mi infancia pero está bien culero el doblaje original con ganas es mi infancia mejor no está bien feo o que ponga las dos opciones de doblaje mexicano y doblaje venezolano pero mira Jaro tú sabes que si ponen otro doblaje la gente se va a encabronar ah sí pero es que mira tú dijeras tú dijeras bueno nada más dicen malos nombres no a veces inventan mamadas y dices ¿qué es esto? no entiendo ¿qué está pasando? como en ese episodio en el que van a la dimensión del mollo donde la pinche reality show y no me acuerdo qué verga le dicen le dan un le dan como pide su pinche jugo de no sé qué verga y empieza a decir unos mexicanismos todos raros que ni se entiende qué está pasando en la pinche escena es de qué ¿por qué? tuve que ponerle en inglés para entender qué estaba sucediendo yo también hay uno que se les perdió el doblaje y nomás lo tienen en inglés es uno o dos episodios pues los metieron con el doblaje el otro con el venezolano no 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 es que hay como varios episodios que están en inglés porque no tienen doblaje que sean tal cual en inglés sí 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 es el de cuando aparece el Kilgrade qué mierda pues ya es que deberían deberían haberla doblado completa otra vez entonces como hicieron con Silver Surfer ah pero si Silver Surfer tenía doblaje culero de entrada no sé si mal mal el doblaje sí era uno colombiano todo horrendo los doblajes colombianos antes eran bien horribles horribles sí de repente ahora pones Cobra Kai pones Cobra Kai ahora y dices vamos te viene parece colombiano y cuando cuando hacían doblaje colombiano este de Juan Carlos Tinoco trabajaba allá es un personaje en la serie de Street Fighter un viejito y no suena así a Thanos como todo lo que hace aquí suena ahí a no sé a pinche doblaje horrible como todo lo de Colombia de antes él lo hizo Sagat de hecho no lo más recuerdo no no era Sagat era un viejito era un pinche viejito en un capítulo y nada más la serie de Street Fighter es buenísima porque es sobre la relación homosexual de Kenny Rewen sí esa es Victoria this color is so you me encanta que en el segundo episodio o sea acaba de empezar a hacer el segundo episodio y Rewen que era un hotel solito si se meten despedida sí y si le pegan al Rewen el Ken se encabronaba así como ¿por qué le estás haciendo a mi novio? ¿qué le haces a mi novio? mira ese Ken es el Ken yo creo que vieron la película de la animada de la japonesa las escenas del final donde están como de noche y dijeron ah el vato es pelirrojo se ve pelirrojo el Ken pelirrojo y el Rewen con los pelos parados Simón y el Gal con con dos metros de cuello a ver ¿te la volvió a aplicar? sí ah bueno fue uno solo uno solo que gay no pasa nada repetimos el gameplay y ya así lo alargamos mire todavía tengo Zen Ram lo puedo volver a poner voy a hacer esto voy a hacer esto sí me hizo enojar que no puso Zen Ram porque vino como que da no soy puro no a mí no porque ya pinche siempre y de Serran lo veo igual siempre de cuál es la diferencia la misma pinche con otra ropa pero no por eso sino porque dije ah no porque Serran porque la invitada es mujer ¿verdad? que gay no, no, no no, no no, no no, no soy dorimes hecherezo cinco dorimes antes de empezar el el brochet la casa sí, no encima lo dije no, no no lo hace no lo hace en el terror y lo hace ay mujer dale a esta puta de Dougal malísima personaje de mierda ¿cómo se usa? no buenísimo personaje esta vieja mira en el particular es de los personajes que te dan del principio la doble pero del celular todos se juegan igual nomás apretas un botón eso me cagó por eso lo instalé el mismo día que lo puse yo me tardé un poquito más porque me entretuve un tantito después de un rato después de un rato dije ah pinche juego todo repetitivo que poronga que es doble boludo pero vas ganando no claro que sí mira vas a ser un mono yo tengo tres ranitos ah tú eres doble ¿y por qué piensas que es 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 ya 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 entendí ¿quién será Celo? quizás sea que lo dice Celo yo traigo a lápiz tiene un color de lápiz mi amor la lápiz ¿por qué te gusta esta lápiz boludo? lápiz es un personaje de mierda tan de mierda que arruinó la serie para mí Steven Universe a la virga bueno una cosa es cierto desde el capítulo de la gema del océano que es donde sale ella Steven Universe se convierte en otra cosa antes eso me divertía porque era así como que el monstruo de la semana y se ponen bien creativos y después de eso no ya todo nomás las pinches gemas del espacio la verga mis episodios favoritos de Steven Steven Universe yo tenía uno de Steven Universe que me encantaba pero después la serie hizo lo cagó re mal a mí me encantaba ah está vas a ver vas a ver la partida muy bien por fin a mí me encantaba a mí me encantaba el de mochila hamburguesa hasta hueven all I wanna do still you turn into a giant woman a giant a giant woman pero el de la mochila hamburguesa me gustaba porque a la vez cuando termina Steven hace la real templo como que ah pobre tío o sea tú sin querer y todo después otro episodio después dicen ah no ese templo era mentira no pasó nada baja boludo si oh no voy a jugar contra el Ico ranito con el espíritu del Ico adentro híjole híjole con el Big Bang mi peor pesadilla el Big Bang rano es bien malo así que quizás quise usarlo pero te gané te gané una vez ya le estoy agarrando la onda otra vez al juego me preocupaba calentar con lo que iba a jugar boludo ah pero pero pues ya ya calenté igual voy a perder porque voy a jugar contra Haru el gurú de los juegos de pelea es el gurú no porque traes no porque traes a pinche Big Bang y a se da miedo Big Bang hay que parar no se va a contar fácil boludo ah sí ya qué mierda morro después de esa se acaba de gameplay sí ahora sí ya ya nomás quedan dos minutos de gameplay no te apures gracias ok datos conclusiones fellow datos conclusiones sobre Steven Jr sí me cagaste el gordo mamón contra Shaggy el tristinto va a estar vencido multiversos porque va a ser gratis es lo mejor de esa hoja gratis a esto le gusta a mí la verdad me llama muchísimo más la atención esa que el de Nickelodeon ya se ve muchísimo el de Nickelodeon el de Nickelodeon está re malo se ve súper mal pero mira por lo menos tiene acorra el de Nickelodeon miren está hecho de fans de Millie para fans de Millie exactamente el de Nickelodeon te demuestra por qué por qué los fans de Millie no van a hacer glitches en el juego y cómo se nota que el juego no estuvo hecho para eso o sea todas esas boludes de que oh no Millie es muy rápido y todo esto no no es que es rápido boludo es todas esas cuentas esas mierdas que parece que es rápido esa velocidad no va a funcionar en el juego esa velocidad no va a funcionar en el juego sí pues de hecho el pinche no es una mecánica que estuviera puesta ahí para usar no es como exacto y en el de Nickelodeon sí es una mecánica y en el de Nickelodeon todos pueden rebotar disparos como Fox sí y te demuestra que en el Final Destination no hay ítems y todo ese pedo de hecho no hay ítems y todos los niveles son así bien simples no si todos son pinche Final Destination pinches niveles feos creo que cómo no puede haber ítems el puto Brojala tiene ítems boludo dale y en el Brojala va a ser dicho un lí así que ya es mejor que el de Nickelodeon y también sale Gordo Mamón así que ya le puedes pegar al Gordo Mamón hay dos juegos gratuitos donde le puedes pegar a Gordo Mamón y gratis en el Brojala puedes pegarle gratis a Gordo Mamón con Rayman Rano ah sí con Rayman con Kratos y con Hellboy mira me emocionaría de no ser porque ya jugué a Brojala alguna vez y no me gustó sí está feo no a mí tampoco me gustó bueno ya se acabó el gameplay chavos ya vámonos ya vámonos cuando yo la vi cuando yo la estaba ya a dormir amigos buenas noches que sueñen con los angelitos sueñan como que se disfrazan de Leon Policía de Leon Policía con que se acaba el gameplay nos vemos hay que rebobinar el centro hay que rebobinar